Hola, bienvenidos a mi canal Ajeros lo Existo. Yo soy Alberto García Tabasco, tengo 9 años y soy ajerecista. Bueno, un pequeño ajerecista con muchas ganas de aprender y superarme en este formidable universo. Actualmente pertenezco al proyecto Soñando a Capa Blanca que dirige la gran maestra Vivian Ramón Pita. Y ahí tengo maravillosos profesores. El maestro Fidel Danilo Bola Valdespino, el profe Ramoncito y la maestra internacional Carla Iuli que fue la que hace un año me inculcó el amor al ajedrez. Un beso grande para ella. Una de mis primeras experiencias en el ajedrez y que me impactó mucho fue cuando participé en el lanzamiento del libro Titanes del Ajedrez Cubano. Del gran maestro Reinaldo Vera y el periodista e investigador Jesús González Bayola. El cual les recomiendo a todos. Este libro lo he utilizado como material de estudio y pasando las partidas me voy a hacer unas pequeñas cápsulas audiovisuales donde comentaré desde la perspectiva de los autores y un poco con mi vocabulario las partidas que más me gustaban. ¿Qué nuevo podemos decir del Capa? Como cariñosamente le dice la profe Vivian, tercer campeón mundial, el Mozart del Ajedrez, nació en La Habana en el año 1888 y que todos los niños ajedrezistas cubanos queremos ser como él. La partida que comentaré fue realizada en Nueva York en el año 1918, donde se enfrentó al multicampeón de los Estados Unidos y jugador de la élite mundial en esos momentos, Frank James Marshall. Esta es una de las partidas más famosas de Capoblanca. La partida comienza con E4, E5, Kf3, Ks6, alfil B5. Las blancas plantean una apertura a Ruy López. A6 preguntándole al alfil a dónde quiere retirarse. Alfil A4, Kf6, en roque corto, alfil E7. Desarrollando piezas y preparándole en roque corto por parte de las negras. Torre E1 defendiendo el peón de E4, B5 atacándole alfil, alfil B3 retirándose en roque corto, C3 y D5. La sorpresa que Marshall había preparado durante dos años para enfrentar al genio cubano. E por D5, caballo por D5, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, caballo F6. Una jugada muy lógica y peligrosa. Las negras tienen como idea llevar su alfil a D6, su caballo a G4 y su dama a H4. Torre E1, una jugada que se anticipa a un posible alfil de D6 por parte de las negras que atacaría la torre blanca. Alfil D6, H3. Una jugada que pronostica un posible caballo G4 por parte de las negras. Pero eso no impide que el gran maestro norteamericano lleve su caballo hacia adelante. Caballo G4, dama F3, dama H4. No se puede capturar la torre de A8 con dama por A8 porque vendría. Dama por F2, jaque, re H1 y dama por E1, jaque mate. Es por eso que capa blanca jugó D4. Caballo por F2, torre E2. La jugada más fuerte. Aunque capturar el caballo con la dama no es perdedor como aseguran tanto Kaspar como el propio capa. Alfil G4 atacando la dama. El alfil es eliminado con el peón de H3. El alfil da jaque en H2. El rey se retira a F1. El alfil defiende el caballo de F2 retirándose a G3. La torre captura el caballo. La dama da jaque en H1. El rey se retira a E2. El alfil captura la torre. Y alfil D2. Capa blanca salva su alfil. Porque si se captura el alfil negro tanto con rey o por dama, las negras tendrían la iniciativa con dama por C1 amenazando a capturar en B2. Alfil H4 retirándose de la amenaza. Dama H3 proponiendo el cambio de dama. Y si este no es aceptado, las blancas ganarían una pieza con dama por H4. Torre a E8 jaque. Rey D3. Dama F1 jaque. Las negras se salvan del cambio de damas. Y a la siguiente podrán retirar su alfil. Rey C2. Alfil F2. Dama F3. Mirando en rayos X a la dama de F1. Dama G1. Alfil D5. Una jugada fina que es también la primera opción de los programas. Las blancas refuerzan su posición y liberan el peón de B2. C5 atacando el peón de D4. D por C5. Alfil por C5. B4 atacando el alfil. Alfil D6. A4 abriendo la posición. A5. A por B5. A por B4. Torre A6 atacando el alfil. La iniciativa siempre. B por C3. Caballo por C3. Alfil B4. B6. Las blancas avanzan su peón pasado. Alfil por C3. Alfil por C3. H6. Y B7. El peón blanco es una casilla de coronar. Torre E3. Y aquí capa blanca jugó alfil por F7 jaque. Y ante esto Frank Marcha la abandonó la partida. Porque aquí hay dos variantes. Si se hace rey H7 vendría dama F5 jaque. Rey H8. Y torre por H6 jaque mate. Y si se hace el alfil con torre por F7 vendría. B8 igual dama jaque. Rey H7. Torre por H6 jaque. Rey por H6. No se puede hacer G por H6 por dama por F7 jaque mate. Es por eso que se hace rey por H6. Dama H8 jaque. Rey G6. Y dama H5 jaque mate. Bueno, aquí terminó la partida de Capo Blanca. En el siguiente capítulo estaremos hablando del gran maestro Silvino García Martínez. ¡Gracias!